Avancemos por favor para que podamos ver a este gran conjunto del distrito de Zapayanga. Estamos hablando de Nueva Identidad, La Punta. A ver por favor dejamos libre la zona central para que todos podamos ver esta gran presentación de todos los conjuntos. Bailando en las areas con mi alma, con fuerza con la triunfación, con la triunfación, con la triunfación. Si no hay destino, haz que me rica, 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 haz que me rica. ¡Viva la identidad! 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 Ahí está la institución folclórica Nueva Identidad, La Punta. Un conjunto que desde el año 2018 viene concursando en los diferentes puntos de nuestra provincia. y como no, dejando en alto el nombre del distrito de Zapayanga. ¡Viva la identidad! 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 Conjunto, ya clasificado para esta gran final! Final que se va a realizar el día de hoy En la categoría libre, modalidad moderno, se estará disfrutando el primer puesto el día de hoy en este gran Guaylas 2023. En la categoría libre, modalidad moderno, se estará disfrutando el primer puesto el día de hoy en este gran Guaylas 2023. ¡Vamos a la nueva identidad! Es el saludo de la institución Nueva Identidad, conjunto ya clasificado para esta gran final.